¡Nueva Q! ¡Hola mamis! ¿Cómo están? Soy Cris Alegría del show de las mamis. Esta vez les voy a explicar cómo participar para que se puedan llevar uno de los 10 electrodomésticos que Nueva QFM, donde manda nuestra cumbia, te está regalando por el mes de las mamis. ¡Es muy facilito! ¿Quieres saber cómo? ¡Ten por acá! Solo tienes que ingresar a nuestra página web www.radionuevaq.com.p Buscas el banner de la promoción que está en la parte de aquí y le das clic. Luego armas tu saludo. Escoges tu diseño favorito, el que a ti más te guste. Me gusta este. El texto que quieres que vaya son varios. Aquí puedes escoger. Si no te gusta este, pones este. Te registras donde vas a poner tus nombres, tus apellidos, tu correo y todo lo que te piden aquí porque todos son muy importantes. Aceptas los términos y condiciones, luego decides a quién le vas a mandar el mensajito, pones el nombre, los apellidos y tu correo y envías. Recuerda que el sorteo será este 24 de mayo. Participa, es muy fácil. Ya saben, ingresen www.radionuevaq.com.p 10 electrodomésticos están esperando por ti. Gracias a Nueva QFM donde manda nuestra cumbia. ¡Nueva Q!